¿Qué hay que hacer? Hay que correr hasta la meta. La meta es que suban los seguidores de este link que está ahí. Pupi, ¿no sabes qué calor que está haciendo en Córdoba? ¿Algún no entendió? Y acá corriendo ni te cuento. Les metí más rápido eso, pues no hay más, ¿eh? Hacen como 37 grados. Pero por suerte tenemos pileta, gente. También por eso me voy, porque pasar acá el calor ni en pedo. Sin pileta y sin nada y encerrada sola ni en pedo. Prefiero agostar en la pileta y sacarme todo. Va turbo, ¿eh? Gente, a los 950 empezamos a correr a las 4 hasta llegar a 1000. Dale, turbo. Parezco retombo. ¡Paren! 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 Yo las voy motivando con la actualización. ¿Quién? A la página. Dale, gente, 906. Acá está re frío. Tienen que llegar a 950. Dale, gente. Mirá, Oscar. No me la puedo creer. Oscar, vos estás frío. Vos estás frío. Gente, tienen que seguir a la cuenta que está fijada ahí. Es un Instagram. Tienen que ir a seguir ese Instagram. Seguir a alguien en la cara y todavía le digo, baja a ir. Vaya, cuando se te va a ir el stream. Me sirve a quedar como en segundo plano, chiquito, pero no te lo vas a perder. Vas a apretarse en Instagram, seguís a la cuenta. ¿Tenés cuentas falsas para estalquear a tu ex? También lo seguís en esas cuentas. Yo las seguí con mis cuentas falsas. En serio. Yo no. Yo no. Sí, con mis dos. ¿Cómo cuenta falsas? ¿Quién tiene cuenta falsas? Tiene cuenta falsa. Tiene cuenta falsa. Evo, solo sumaron 7 seguidas. Ay, gente, me siento re mal. Dale, gente. Dale, gente. Todos con cuenta falsas suban. Mirá. A su grupo de amigas. 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 A su verdulero. A su carnicero. A su carnicero. A su carnicero. A su carnicero. No, pará. Me quedó calor. No me dires. Gente, dale, loco. Dale, Pupilli no se la banca. Dale, que te sigan por Pupilli. Háganlo por Pupilli, loco. No, no, Pupilli no tiene aguante, me parece ya, eh. No tiene aguante Pupilli a mí. ¿Vos así? No sé, Bola, no están siguiendo. Entere, lo demuestren, loco. ¡Demuestren, loco! Represienten la camiseta. Pili, llega a 7000 a 700 y 200 en el balcón. Y la tiro así. Se morían. Bueno, dale, yo voy a actualizar. Dale, loco. Pupilli no tiene aguante. Gente, estoy toda mojada y... ¿Pelían desde su cuenta falsas ustedes? Sí. Yo lo tengo. Ah, no sé si yo lo sigo. Vamos a hablar de eso. Yo nunca tuve cuenta falsa. Yo creo que no la voy a hacer. Yo creo que... No sé por qué, nunca tuve. ¿Ustedes tienen gente? Es que creo que lo común es tener... Soy como... Chicas, les faltan 29 personas nada más. De 50 les faltan 29 nada más. ¡Eurofalt se joda! Gente, no. Sigan a la cuenta que está ahí, anclada. Sí, es que... Sigan a la cuenta anclada. Eso es lo común, pero ya... Y empezamos a correr las 4 hasta llegar a 1000. Para... ¿Cómo se está...? No sé, para... ¿Tan qué una vez? No, sí. Igual tenía, tenía hace 1000, no la buscaba yo. ¿La crearon antes? Claro. Igual es que la uso más. Es re común. La tengo ahí, pero... Dale, gente, dale. 20 personas le faltan, chicas. 20 personas. Chicas, ahí ni quién me llegó. ¿Quién me siguió a Hondurens? ¿Quién? No. ¿Qué? Sí, 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 ya sé. Dale, que dale. Mandarle chocolate. Seguí a tu bridge. Que el cuerpo te mate. Dale, que dale. 700 y chape Sofiri, dale. 7000 seguidores y chape Sofiri con lengua. No, 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 por favor, no. Ustedes se calman los ojos. Esto está en mi cuenta. ¿Dónde está el control del aire? Quiero fijar las patulitas. 36, gente. 50, gente. Pupili no da más. Pupili no da más. Pupili no da más. Pupili. No, yo lo he vuelto más del calor. Ah, ni por favor. Gente, ¿cuánto falta? Muy poco. Cada vez menos. Oh, lo que me chiva el culo. Me faltan 60 nada más. Dale, River Play. Yo no quiero ir a River Play. River Play. Vamos, River Play. Oh, vamos, River Play. Es la única manera que tú te hagas ejercicio. Por eso lo digo. Vamos, River Play. A ver, si juntan la bola, ¿cuadra? Juntan. A los 50 entramos las 4. A los 50 corremos las 4. Corremos las 4. Cuenta falsas. No sé si lo he hecho. 49, ¿no? 50. ¡Genial! Abandonaste. Si no, avanza en segundos. Ya está. Luego estoy nunca más. Dale, Pupi. ¡Te lo vas a romper! ¡Te lo vas a romper! ¡Te lo vas a romper mi camiseta de River! ¡Movete pupito un poquito! ¡Dale! ¡Liver Play! ¡57 vamos! ¡58! ¡La escaloneta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Los as peores! ¡Los as peores! ¡Me la puse! ¡Me la puse! ¡Me la puse top! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Otro juego! ¡61! ¡Otro juego, por favor! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Dale! ¡Dale loco! ¡Dale! ¡Dale guachú! ¡Dale! 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 ¿Qué dice Raúl? ¿Qué habla? ¿Qué habla Raúl? ¡Para, para, para! ¿Le diste eso? ¿Más abajo? Las colorentas que se bauten en octavos. ¡Raúl! ¡No dejen de correr! ¡Raúl! ¿Te vas? ¿Cómo te vas Raúl? Raúl no sé charte. ¡Me has peletado! ¡No dejes de correr! ¡Ragún no sé echarte! ¡Me da calor boluda! ¡Empecé a dar escudo! ¡Empecé a dar escudo! ¡Ale loco! ¡Ale! ¿Qué le pasa? ¡Tu brillo! ¡Tu brillo! ¡Se me caen las penas! ¡Experiencia extremo! ¿Extremo? ¿Quién quiere experiencia extremo? ¡Recarguen! ¡Recarguen! ¡No, no, no! ¡Recarguen la energía de ustedes! ¡Para! ¡Para! ¿Cuántos gramos? ¡70! ¡78! ¿Eh? ¡78! ¿Qué? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡20 personas! ¡20 personas! ¡20 personas! ¡20 personas! ¡Por favor! ¡20 personas que no sigan todavía la cuenta! ¡Síganla! ¡Por favor! ¡Debe haber 20 personas acá! ¡Que no pueden... ¡Pasan por favor! ¡Se les cumplen todos sus deseos! ¡Ja de puta! ¡Te vas a quedar mal eliminado! ¡No! ¡Se me quedó, ¿on te daредita en la panza? ¡No! Se inestó! ¡Se viene el chat! ¡Ay, no te preocupen! ¡Ok! ¡Vola Policiana! ¡Ay! ¡Venos quieto! ¡No sos jodas! ¡Mimim! ¡Nil! Por tu brillo Sí, vos sos jodada, broma ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué le decís a decir que está con el Netflix real tubular? Nosotros estamos corriendo y gritando ¿Qué le decís a decir que está con el Netflix real tubular haciendo tu cabello? No hay que ver si yo me he adueñado acá A ver, acá me salen Hay que seguir igual, gente, no paren No paren Basta, es muy igual Bueno, venga Me recabo calor, nunca había traspinado tanto en mi vida Se cagó el chape No, hay chape, gente, hay chape, lo voy a escuchar Este es con la vecina, conmigo, ¿no? ¡99! ¡90! ¡90! Gente, 10 personas 10 personas 10 personas Nunca había traspinado ni en mi vida 10 personas, gente, para ir a tocar a la puerta de la vecina y decirle si quiere venir a correr Decirle si quiere venir al cuarteto Solo faltan 10 O sea, la gente que está ahí mirando 9 personas, no entiendo por qué 9 personas que quieren ver correr Gente, por favor, pueden correr con nosotras Digo, con seguir a la página No, si quieren perder, ¿qué corra? Tengo falta de 9 9 personas, 92 8, muchos pasos 93 ¡93! 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 Gracias. Gracias. Para la visita, ya vamos, no lo hacemos más. A ver qué he mostrado. Sí, usa ese. Caramba. Es un pincel. Perdía. 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 Está muy cómodo. Está muy cómodo. Está muy cómodo. Yo siento,ersuía. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora Adi? ¿Por qué llora? ¿Marí está llorando? ¿Qué contigo? ¿Qué es lo que llora? Eran, en trata de la公eta, entran ¿ później se puede cruzar? ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? ¿Llívantó en el campo? Mira, mira si se van a cruzar A mí me cruzan a la tarde y me han Me cruzan a la tarde y me han Sí, yo soy Todos saben quién soy Todos saben que yo Es que hasta vivir en mi casa me estoy La cara de alguien Cuando lloraba Mira, va a aparecer Eso es Mira, mira, la cortina hacía así ¿Quién es? De allá Sí, cuando escuché la llave Son uno de allá Ah, de allá Este podría ser dicho algo Si tenía la ventana abierta No podría ser dicho algo Para mí también ¿Está en un chabón? ¿Está en un chabón? Está en un chabón ¿Está en un chabón? ¿Está en un chabón? ¿Quién es entonces? ¿Era una mujer? Sí Sí Ah, mirá Esto es tenebroso Eso es fantasma Mirá esta, paráma ¿Y si era mujer? ¿O de esta o de allá? Para mí era de acá Sí, era de acá ¿Y por qué no nos habló por ahí? Porque no se va a asomar así, peor Porque ya sabés que La mato La mato si aparece Yo la escuché Yo la escuché Yo la escuché Yo también No, no, fue el rebote El edificio No, no, fue el rebote El edificio De hecho, tarde entre que caminó Paseo acá ¿Se escuchó? Y esta es el labio No, no tardó nada No, no tardó No tardó un mes a uno No, no tardó nada